Así es, estudios, muy buenas tardes. Partimos este contacto y hoy contándoles un poco más sobre el resumen o el balance positivo por lo demás que ha hecho Carabineros respecto a este primer mes en lo que respecta a los planes de seguridad, al plan Estrella y también a lo que es el verano seguro del gobierno en nuestro litoral central a lo largo, por supuesto, y ancho de nuestro litoral central en las seis comunes que componen la provincia de San Antonio. Para entender un poco más los alcances de este positivo balance respecto del trabajo de Carabineros y del comportamiento de la comunidad, por supuesto, pasamos a escuchar las palabras del prefecto de la Prefectura de Carabineros de San Antonio, Coronel Guillermo Bezenberger. Tuvimos un leve aumento en las denuncias, de seis denuncias más por delito de connotación social, que en el fondo es un delta totalmente insignificante, por decirlo así, puede deberse a diferentes circunstancias, pero tenemos sí un aumento en la cantidad de detenidos, en la eficacia policial, tenemos también una disminución en los accidentes de tránsito respecto a la misma fecha del año 2011. También tenemos un aumento sustancial en lo que significan los controles preventivos, estamos hablando de controles de identidad, controles vehiculares, controles a locales comerciales, controles a locales de alcoholes. Por lo tanto, para nosotros eso fue un mes positivo en cuanto a los balances estadísticos. Nos queda obviamente todo lo que es el mes de febrero para ver cómo está el comportamiento en general, para verificar comparativamente con enero y febrero, lógicamente, del año 2011. Pero hasta el momento, por lo menos desde el punto de vista estadístico, ha sido positivo. Bueno, el día viernes se efectuó el relevo como corresponde, el relevo mensual de aquellos cabos de la escuela de suboficiales que vinieron a reforzar los servicios del plan Verano Seguro durante el mes de enero, se llevó a cabo este viernes 27, y obviamente llegó la misma cantidad de oficiales y de personal justamente para asumir los servicios preventivos, servicios ordinarios y extraordinarios del mes de febrero. Eso sumado, aunado, con los fines de semana que están viniendo a hacer su práctica policial, 88 carabineros alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros del Grupo de Santiago, que pasan a reforzar los servicios preventivos en todo el litoral central. Eso, aunado a más los servicios ordinarios que estamos realizando en la prefectura, nos ha dado un gran despliegue de carabineros en todo lo que significa el litoral. Estamos hablando desde Santo Domingo hasta Algarrobo. Bueno, hasta entonces las palabras del prefecto de la Prefectura de Carabineros de San Antonio, el coronel Guillermo Bezenberger, quien hacía un positivo balance, por supuesto, respecto de la labor de carabineros durante este primer mes, del recambio también de los funcionarios en nuestra zona, así como el comportamiento de la comunidad que ha entendido la labor de carabineros y ha hecho caso de los consejos preventivos que hace, por supuesto, la institución en nuestra zona, así como también el trabajo que hay proyectado para el mes de febrero respecto de los buenos resultados también durante este mes de enero. Con esta información cerramos este contacto. Volvemos al estudio. Muy buenas tardes.